Solamente para dar un dato, entre las salvaguardias protegen a las pequeñas y medianas empresas que generan alrededor de cientos mil plazas de trabajo de forma anual. Eso es lo que realmente protege. Ahí me parece que hay una confusión grande, yo me permitiría invitar a que podamos revisar bien cuál es la tabla de impuestos que se aplica en el Ecuador, cuántos son quienes pagan impuestos en este país, y ahí nos vamos a dar cuenta que el 98% de los ecuatorianos no paga justamente, por ejemplo, el impuesto a la renta que apenas lo paga el 1 octavo de la población ecuatoriana. Pero además, no podemos confundir el tema de la importación con el tema de las salidas de divisas. Una de las cosas que sucede el gobierno es que gran parte de la gente, los que ganan menos, no pagan el impuesto a la renta. Entonces, más bien el gobierno ha logrado que haya un grupo de grandes contribuyentes que lo ha agrupado el SRI, y han subido considerablemente las recogaciones del Estado en eso. O sea, si usted está diciendo que no pagaran el impuesto a la renta, estaría indicando más bien que ha sido un fracaso del gobierno. Cuando es al revés, el gobierno se ha cobrado el impuesto a la renta. No, más bien al contrario. Estoy buscando aquí una imagen que nos pueda realmente demostrar, y aquí tenemos cómo entre el 2007 y el 2016 se duplicó el ingreso mensual per cápita gracias a las políticas de redistribución. Antes la desigualdad era de 42 veces, hoy es de 24 veces. Somos el país que más acorta distancias y brechas de desigualdad en este país, gracias a esa política de redistribución y de diferenciación. Bueno, vamos a hablar de entonces. Del 2006, que se hacían atender 16 millones de ecuatorianos en el sistema de salud, en el 2016 se atienden 41 millones de ecuatorianos en el sistema de salud pública.